Hola chicas, estamos en Campo Andorra de España, nivel 6 y 7, aquí estoy con las medallistas catalanas, entonces vamos a hacer una teta de entrevista, vale, ¿cómo os llamáis y qué habéis ganado? Alba y he quedado campeona de España y entré en todos los separados. Me llamo Carlota y he quedado en tercera en su. Berta y primera en Barla. Me llamo Clara y he quedado en sexta en su. Me llamo Carlota y he quedado en tercera en Barla. Me llamo Aida y he quedado en segunda en Barla. Me llamo Berta y he quedado en tercera en general, en primera en paralela y en segunda en Barla. Me llamo Lorena y he quedado en tercera en general, en segunda en solo y en segunda en Barla. Vale, ¿estáis muy contentas? Sí. Vale, perfecto, para acabar me podéis enseñar alguna gimnasia, pues dejad las medallas, no me caben. Miren más atrás, más atrás, más atrás. Preparadas, listas, ya. Muy bien.